Compadre, ahí está. La brabotana ya llegó. Ya está la playerita Gox. En el me gusta Hockey Boogie, mamá. Mamá, quiero andar a visitar Hockey Boogie. Monos qué pedo, también diabólicos, ¿no? Esto es otro pinche pedo, güey. Son unos monos que luego te voy a platicar. Ahorita al chile no me estás quitando el tiempo. Porque es un invitado. Es una persona muy ocupada y hay que darle ya. Compadre, llegó más temprano que nosotros. Eso me da un chingo de vergüenza. Sí, ya sé. Pero él está acostumbrado porque su papá... De los viejones de antes. Sí, no, hay que llegar desde antes a probar el equipo. Llegan aplaudiendo para checar la acústica del salón. ¿Te falta meter sillones, Eduardo? Ay, con eso, ¿verdad? Para que no haya eco. Hasta pacas de ropa meter para que no haya eco. Compadre, ¿qué te falta? Nada, ya que el invitado se siente. Y otros tres kilitos menos y ya chingamos. Con la tarea con madre. Vamos a iniciar porque hoy tenemos... Moscas VIP. Un, dos, tres. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Lo debes entender. Venía con su papá. Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Son cosas del amor. Que te dan reír, que te dan reír. Porque a llorar no. A llorar. De la risa. Ah, sí, también se puede. Compadre, vamos a darle prisa. Bienvenido, compadre. La raza, agradecidos con la raza que una vez más... Espérame, güey. Y eso que tienes el brazo bien cortito, güey. Ahorita cuidado acá. ¿Qué sientes? Como un dinosaurio que tiene los brazos bien chiquitos. Como Barney. Todos los gorditos tienen los brazos bien chiquitos. Es que no decís eso, me sobra panza. Mi tía Mueve siempre tiene una manita para rascarte hasta el fundido, güey. Así va. Ay, puto. Ocupo una extensión. Compadre, agradecido con la gente que está conectada en estos momentos. Que va a disfrutar de esta masacre que se llama El Moscas. Pero, VIP, compadre. Así es. Tenemos un invitado que ahorita anda súper fuerte. Donde se para, está llenando. Anda súper viral en redes sociales. Y a la gente le está gustando mucho el estilo de comedia que está haciendo. Un estilo, un estilo, un estilo. Un vestido. Un vestido. Detectada. No, un estilo único en su género, compadre. Y la verdad es que, pues, mucha gente dice, ay, es nuevo, muchacho. Tiene toda la vida dedicado al escenario. Ha ayudado a muchos comediantes a abrirles camino también. Y, pues, tenía que llegar el momento en el que él, pues, empezara por su propia cuenta. O solo con un reel a llenar tantos auditorios y bares, compadre. Vamos a recibirlo. Compadre, antes de cualquier cosa, gracias a Bravotana. Porque nos va a acompañar durante la transmisión de este, de este Moscas. Y a Playeras Gox. Y a Playeras Gox. Que ahorita les vamos a presumir estos diseños que... No sé si todo esté bien con el invitado. Sí. No es mi culpa, ahora disculpa, no es mi culpa. Ok. Es que Andrés le enseñó una... ¿Qué le enseñó? Algo asqueroso, ¿o qué? Sí. Enséñamelo, compadre, nada más para ver. Son los güeyes, comiendo cacahuates. Es que dentro de B, ¿quién lo mandó? A ver. Brincos Diera nos mandó un video. Hombre, no sé más más, güey. ¿Lo mandó Brincos? A la verga. Beso, beso de lengua. Eso es... Con audio. No mames, ¿qué vas a la verga? Ese fue un beso de lengua, compadre. ¿Qué chinga, cómo? Beso de lengua porque había comido barbacoa de lengua y se la aventó toda. A ver, con todo el labio, a la agarré. Guácala. Ay, ojete. Vamos a recibir. Gracias a Brincos Dieras por interrumpir este Moscas VIP. Que, por cierto, vayan a ver el capítulo. Fue el padrino del Moscas VIP. Ah, pero acabándose de este no mames. Sí, sí, al chile, al chile, al chile. Este, compadre, gracias a Playeras Gox y a ustedes que están conectados. No se diga más. Hoy vamos a presentar a un comediante único en su género y la verdad la está reventando y con un solo reel ha llenado auditorios, compadre. Imagínate si vamos a ver todo el show completo. Hombre, cállate. Damas y caballeros, les presentamos en el Moscas VIP a Cosos Cañón. Qué padre. Real, gustazo, gustazo. Ay, ya se descubrió el truco. No me ven las entradas de Vegeta. Como que es contagioso. Compadre, siéntase como en su casa. Hombre, como en mi casa en calzones. Oye, me valió madre, yo sí, dice Super 7. No, 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 no tenemos pedos con las marcas. El pedo es que luego se vea un chingo de... Un chingo de marcas. Aquí ya tengo esta. Ah, ok, me voy a tomar esta. Esta la voy a dejar acá. Pero es de Super 7, ¿eh? Sabe, muy rica. Esta dejala para el contrapeso. Y muy económica. Muy económica, fresca. No, ok. No, ahí está, mira, sí. Tiene más filtros, este, las fotos de mi hermana que esta. Oye, pero me privo que nada, muchas gracias. ¿Valió la pena haber llegado a las 8 de la mañana? No te mamaste, güey. Porque la canción de Cosos de... Ah, qué chulada, güey. La escribí Elías Medina en Holanda pelando yo. No, mames, nunca me habían hecho canción, güey. Me han hecho güey. Pero canción, no, no, no. Un gustazo estar con ustedes. Ya tenía un chingo de ganas. Dije, ¿cuándo se me van a acabar los invitados estos culeros? Y llegó mi momento, señores. No, muchas gracias. Señores, señores, llegó el Cosos cañón. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Oye, ¿cuántos años tienes, güey? Al Chile es una de mis... ¿Qué pedo con todo? De edad 42, güey. No mames. ¡Chinga tu madre, güey! No, cada vez más joven, güey. Ya sé, güey. No, pero mira, ya recién levantado y sin gorra y la chingada, sí me voy a empelotear. Pero no hago 42 años, güey. No, pues es que tú empezaste a los dos, güey. Chile. Desde que su mamá lo rentaba en los semáforos, güey. ¡Hasta dormido! Todavía despecha que no olvido la cara que hacía. ¡Qué calidad, güey! No mames, déjate de Dios. No, güey, gracias a Dios no nací güero y ojo verde porque hasta de niño Dios me rentaba. Ya tuviera todas las nalgas cacarizas. ¿Por qué? Porque ves que al niño Dios lo sienten arriba de los dulces. Ah, sí. ¿Ven las colaciones? Sí, no mames. Cuando se te vayan pinches dulces de esos. No, ya no la cuentas. Sí, güey. ¿Y cuántos años llevas en la comedia, compadre? Este, ay, güey, perdí la cuenta, güey, pero creo que 18, 17. 17 años. Eso, ya mero mayor de edad. Ya mero, güey, sí. Porque mucha raza piensa que, ah, este güey se le hizo viral un video y tiene dos, tres años dándole apenas, ¿no? Sí. No, sí fue, a ver, si tengo 42, fue a los 26, ¿cuánto estamos hablando, güey? Nada, mames. No, entonces es menos, ¿no? No sé, güey. A ver, 26. Ay, puto, no me estás poniendo en vergüenza. ¿De dos años, no? No, cabrón. 18, no, son 18. 18, ¿ah? 18 años a los 26. 18. Oye, güey, este cabrón, lo que es besar cabrones y las matemáticas. No, yo vengo por mi beso. Pero ahorita, ¿cómo? No voy a pasarme por el video. No, pues se la mamaron, güey. ¿Y si van a poder poner el video? Ah, claro. No sé, no sé, está muy esqueroso, güey. Ah, que tiene, güey, esas moscas. Hay que le pongan ahí unos cuadritos donde va saliendo la arrocoa que dijiste, ¿ah? La arrocoa de lengua. No, está muy bañado. Qué romántico, güey. Qué romántico, es mi proyecto. Acuérdate que es 50 y 50, güey. Bueno. No hay un 49 y 51. Es 50 y 50. Es 50 y 50 en todo, güey. No mames. En todo, güey. Ya está a punto de suceder como un grupo que anda ahí de los famosos de 51, 49, nomás por mis huevos. No mames. No, qué canción, güey. Qué canción es tu verdad. Qué chocos, culo. En serio. Ahí se lo dejo de tarea, güey. ¿En serio? ¿A poco, güey? ¿Por eso se separan los pinches grupos? Por esas mamadas chiflazadas, güey. Sí, 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 güey. No, no es lana, es ego, güey. Es ego, pinche. El podcast, ventaneando, hay que ponerle aquí, güey. El pito, en vez de la oreja le ponemos el pito. Es que es una parte del cuerpo, como quieras. Si les acuerdan de esos programas de antes, güey. La oreja, perro. Y salía la pinche botargota, ¿verdad? ¿Qué oreja no es así, güey? ¿En serio? En una ojera. Muy probablemente ese güey ahorita ya es un chingonazo, es actor o algo, porque todos empiezan comiendo caca. Sí, 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 claro. No sé quién sea, güey. ¿Quién será? La Wendy, la chingada. Yéndonos a la historia de los programas, güey. En la carabina de Ambrosio, para más generaciones, en un programa de los primeritos de comedia que existieron. Y había un personaje que se llamaba La Pajara Peggy. Sí. Le metían vergazos, vergazos, güey. Veamos tres buenos vergazos que le metieron a La Pajara Peggy. No, no, claro. Sí hay. Compadre, tengo ocho. Los acabas de ver. Ahí va. Ahí van los primeros tres vergazos que le metieron a La Pajara Peggy. Bueno, este vato era el director de programación de Televisa San Ángel, güey. O sea, después. Era la mera verga. Antes. O sea, ahí era un pendejo. Ahí era un pendejo, pero luego se relacionó y luego le dijeron. Un chupón y todo el pedo. Dijo, pues si me meten vergazos que no me meten. Ya era el patrón, güey. No me meten en la boca. El vato, cuentan que llegaba, güey. Y que el señor, lo que se ofrezca. Y luego ya se ponía eso, güey. Y todos los comediantes, como quieran. Hacen la verga, güey. Pero le metí en vergazos innecesarios, güey. Ahorita vimos un vergazo donde está. Ya literal están contando un chiste a estos dos cabrones. Y Chávez lo. Ah, así no. Espera, te culero. El foco está allá, güey. Y ya le dijeron, prohibidísimo que hagas a La Pajara Peggy. Y se lo dieron el personaje al actor de Vecinos. El que le hace así el esposo de la ruca. Ese morro se lo dieron, güey. Ese morro. Ese morro. Todavía está blanco y negro el pedo, ¿no? Yo sé que son datos que a nadie le importan. No, no, pero ándale. Ya aprendí algo hoy. Lo de la botarga esa de la oreja. Hasta participó en la carrera de botargas. Vamos a ver cuando la botarga. Pinche niño rata ya se está cagando, güey. El niño rata es el que viste a todo, güey. Y que, güey, me pidieron un video y no sé qué. ¿Dónde lo voy a sacar? Ahí te va, puñata. Un saludo, viejo rata. ¿Estás viendo esto? Vete a cagar, pendejo. No has cagado. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Sí, Chile. Pídele lo que tú quieras y él te pone un video. Mira, vamos a ver a continuación un video. El video, un video así, lo más cabrón. No sé, güey. Pues cuando el presidente pidió que pusieran un video de Grupo Firme en la mañanera. Ajá, no lo vi, pero sí escuché. Sí, compadre, tenemos las imágenes. No va a monetizar esta madre. Copyright. Copyright. Oye, Cosos, alguna anécdota de cuando ya está al Chile, nunca se me va a olvidar porque de tus inicios. Que tengas ahí guardada, que digas, la que tú quieras, güey. Al Chile es tu programa. Incomoda, chistoso. Pues hay de todo, güey. O sea, bueno, yo empecé. Yo fui a pedir oportunidad al unicornio. Fue el primer lugar donde fui. Y pues ahí me mandaron a chingar a mi madre. Y así sucesivamente en todo. ¿Pero por qué el unicornio? Porque era el de momento. Era como que la cátedra. Donde estaban todos los... Fui ahí, fui a todos y pues no se podía. Y yo empecé, realmente yo empecé a hacer... Nosotros te hablamos. Sí, sí, sí. Déjame, ahorita dime un chingo de... Déjame tu... Tu demo. Yo dejaba DVDs, güey. Sí, sí, sí. No mames. Que yo sé que ninguno lo vio, güey. ¿Y qué contabas, güey? En esa... O sea, cuando fuiste a dejar esos chistes, ¿qué pedo? ¿Eran originales? ¿Eran de otro comediante? Obviamente eran de todos, güey. Ni uno era mío. Un pinche surtido rico. Sí, sí, sí. Le dije, güey, pero... O sea, para que tengas de todos aquí, no. Mira, dejas de contratar a tres puñetas y en un solo show. No, bueno, así como tal, no. Pero sí, sí. Obviamente, agarraba una historia. Y le metía chistes, güey. Y yo decía que era doctor y mamá de esas. Sí, sí, guau. Y le fui armando. Y luego, de repente, sí llegué a ciclarme, güey. Porque escuchaba algo. Después ya no te acordabas ni de quién era, güey. Y malamente lo usabas. Y vali madre. Estaba después o antes. Sí, bueno. El pedo es que como yo trabajé ya en el bar como tal, en el Applebee's, en el restaurante, güey. No había otro comediante antes ni después. Eso me ayudó. Ok. Y también, pues, no tanto, güey. Porque entré en un confort, güey, donde, pues, no pisaba nadie, güey. Claro. Entonces, cuando ya entro a la Casa de los Carburos, que yo me tardé ocho años en entrar al bar, fue como que, ah, cabrón. Y lo, eh, güey. Es que este güey quería entrar por la ventana y era un cuadrito chiquito, güey. Y agastaba, pero no, no se me dio. Hasta que remodelaron. Y yo me levantaron el día. Y es que iban a poner clima central, güey. Oye, y este, pues, no. Empecé ahí en este restaurante, güey. Ajá. Y, pues, nada. Bueno, una anécdota que tengo en ese restaurante, que fueron los primeros pininos, fue que yo puse el escenario y puse todo. Era el área de bar. Pues, no hay escenario, güey. Entonces, mandamos poner un escenario. Y yo no contaba con que las mesas eran altas. Puñetas. A ver, cuenta como esta, ¿no? Entonces, el escenario queda muy bajito, güey. Y así duramos como tres, cuatro meses. Y de repente le digo al gerente, oye, hay que subir un poquito más al escenario. Y dice, güey, tú no me pasas la factura. Y ahí me tienes clavando y la chingada, güey. Este, lo subí tanto así, güey. No sé, un poquito. A la semana siguiente, cuando ya voy al show, güey, ya me presenta mi jefe. No, qué cosa es que yo. Y la chingada. Donde subo, güey. No había escalón. Siempre subía brincando, güey. Pero yo ya tenía una altura, güey. Y no consideré esa pinche de más, güey. No, güey. Pues, me fui, güey. ¿Hay cuenta abajo del teclado, güey? ¿Hay cuenta? La estaba chupando mi papá así, güey. Puta, güey. Y ya, y la raza nadie se rió, güey. Todos así callados. Ay, dije, no, iniciaste con carcajada, güey. Y ahí me retiré. Dije, huevo, güey. No, güey. Todos se quedaron callados. Porque aparte, muy chismoso de la tarima, güey. Así como si fuera ring de lucha libre, güey. Sí. Ah, le escuché el putazote. Nomás que no había cuerdas. Le fuiste de gana. Total, me paro, güey. Ahí hace paro y le hizo. No, que si le daba la mano al papá o no, le hacía. Oh, qué rotazo. Y hizo chichi roja. No, pues, me paré. Y lo único que se me ocurrió fue, este, no, así entro yo. De huevo, la típica, güey. Y la raza, y tenía marcado el putazo porque traía un tripié para el teclado. Y fue donde me pegué. Entonces, la gente se me acaba viendo así, güey. Sí, del putazote, güey. Yo sentía así, cuando sientes el putazo hormigueo, ya trabajando, así, ya. Al final, todavía lo tenía rojo, güey. Y ya mi carnal cagado de risa. No, aparte, pues, eres muy blanco. Se cae el chichazo. Tú sí sabes de lo que... De lo que estamos hablando. Ahorita fue un pedo, señores, poner las cámaras porque mi compadre, este, es muy blanco. ¿Qué blanco eres, güey? ¿Quién sabe, güey? Apenas checarlo a Inverell, güey, con la cámara. Debe ser el más blanco, güey. Quizá. Blanco, blanco diente. A su madre. Blanco diente de taza de baño. Dale, saldaje. Trident. Ah, güey. Pues, creo que algo así medio penoso y chistoso fue esa vez, güey, que me caí y, este, pues, ni pedo, güey. Pues, no, no me di la pinche altura. Oye, fíjate que la serie de Big Bang Theory, güey. Oh, no, 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 dale, güey, dale cosas, cosas acá, aunque yo pueda entender, güey. Bueno, que será el Chavo del Ocho. Bueno, fíjate que en el Chavo del Ocho. Fíjate que una vez Belli Vete. Leyendas de Nuevo León. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, mames. ¿Te acuerdas? Eres el más chico. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Veis? ¿Veis? No, mames. Yo no me acuerdo de esas mamadas. Y lo que la pájara pegui y la chingada. ¿Qué pedo, güey? Que fueron los primeros capítulos del verdadero Chavo del Ocho. Donde nada más estaba el Chapatín, Ron Damón y el Profesor Jiravales. Ah, la chingada. Y hacían podcast y la chingada. Era como un podcast la mesa cuadrada. Me hacían mamado, güey. Se lo juro. Veamos las imágenes. Con ustedes, los super genios de la mesa cuadrada. Oye, fíjate que en un capítulo de Big Bang Theory. De Big Bang Theory. Los vatos, ya ves que, no sé si lo has visto. Sí, sí, sí. La entrada es de unas escaleras. Ajá. Y el vato le viene comentando de que, oye, sí sabías que los escalones tienen una medida mundial, no sé qué. Si tú llegaras a alterar eso, aunque sea un milímetro, es muy probable que el 98% de las personas se tropiecen o se caigan. Y el vato se queda como que, ah, ok. Y lo dice, oye, sí es cierto, tienes mucha razón, güey. O sea, qué mamada de que por unos milímetros puedes apendejarte. Entonces, pues lo que tú dices, no fueron milímetros, fueron chingos centímetros. Sí, sí, fue algo así, güey. Unos veinte, yo creo. No, no mames. Veinte en el culo si gana. ¡Oh, no mames! Y no pregúntale a la que salió en el video del babo. ¡Oh! Si lo oye con cacahuates japoneses en la rata. ¡Vamos a poner! ¡Vamos a las imágenes! ¡No! No, 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 no. Nos quitan el canal. Oye, qué interesante porque en eso puede ser muchas cosas, güey. O sea, la taza de baño, creo que hay dos alturas de taza de baño, güey. La más cara es más alta, güey. Yo creo que porque... Para que no le bata ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hay dos alturas. Y sí se siente, güey, cuando te sientas en una taza más chiquita. Sí. Entonces, a lo mejor ahí le puedes fallar. No sé, güey. O la que no le atines. ¿Qué otra cosa le dijeras tú que te muevan? Por decir las puertas, güey. ¿La chapa siempre está de la izquierda? ¿No? Sí. Sí, no. ¿Sí? ¿No? Sí, güey. ¿Dentro de los dos lados? La chapa siempre está de este lado. Bueno, ¿la puerta siempre va a abrir? ¡A la chingada! No, yo siento que vale madre, ¿no? Mira, es que... Ay, no hay puerta. Oye. Va a acabar uno de sillón. El aburro, no hay cámara. Es que esto es así como estético, una cortinita nomás. Sí, y el chile. Una vez le tocó una puerta que abría al revés y era un pedo porque todos... Se apendejaban. Sí, güey. Ajá. Qué loco. Yo creo que hay muchas cosas que ahorita no lo vamos a tocar, pero... Sí. Cosas que cambiaríamos. No nos preparamos. No nos preparamos en eso, pero... Pero sí, que tiene una medida mundial. Sí, sí. Pero eso... El tenedor. El tenedor, imagínate un tenedor más largo, pues te picas en los supositos. Los condones, los condones. Oye. Se te cae. Los supositorios, güey. Bueno. Tienen que tener una medida. No le das más porque lo veas ese maña. Sí. Yo creo que a mí sí la cagaron. Me metió una aspirina, güey. Porque... Una aspirina. Siempre me enfermo yo. Ay, espérate. Oye, hace rato, fuera del aire, nos estabas contando una anécdota que sucedió en un... Es que... En un ejido. Supimos que viste el capítulo pasado de los fans. Sí. Yo no me pierdo los capítulos y vi... Todos los... Los... Los capítulos. Ah, que aquí tenemos una mamada. ¿Qué dices? Todos los... Todos los jue... ¿Qué te había dicho? Todos los jue... Que los jue... No, es que yo ese día estoy bien ocupado. Yo lo veo el lunes. No, de un... Esta es una historia de rancho, güey. Que a unos amigos les gustaba mucho ir a la tecacería. Y el señor ahí del rancho, este... Don Tito, de hecho. De eso se llamaba Don Tito. Y el señor contaba mil mamadas, güey. Y un día contó que ahí en el pueblo... ¡Eh! ¡Saludito, saludito! Llegó con naranjas el señor. ¿Tú sabes quién eres? Panas Geli. Y dice que estaban en un velorio de... De un muerto. ¡No mames! De esas cosas que no te puedes creer. Ok. Cosa increíble, ¿no? Dices, ¿qué pedo, güey? Digo, porque ahorita se usa que te compran el atablante, ¿no? Sí, como el ruco. Total, estaban en el velorio, en un rancho. Pues ya sabes. Pues ahí no es como que en una capilla. Estaban en una recámara de una casa, una sala o la chica. ¡Güeyo! Y afuera, pues ya sabes, ¿no? Todo pinche sin luz y la chingada. Total, tenían velas, güey. Y en un momento, se viene un aeronazo y se apagan las velas que era quinqué. ¿Se llama quinqué ese pedo? Sí, 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 sí. Como de petróleo, ¿no es que pasa? Sí. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Ay, es el Lalo La Palma. ¿Qué qué? El que qué de paloma. ¿Cómo va? ¿Cómo va, güey? No, 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 no. La celeste. Y la verdad es como que la vas a agarrar. Qué bueno era, lástima que murió. No, no mames, no. No, no se muere. Ay, ya trae los ojos bien amarillos. Ya se lo vi. Es de la muñeca. La muñeca vieja. Qué buena mamá. Oye, en total, este, pues están ahí, se viene un aeronazo, se apagan las velas. Y a la madre. Dicen, la que yo ya veo muy exagerada, es que en el momento que se va la luz, dicen que el muerto da su último suspiro, güey. Que normalmente el último suspiro, este, o te puedes cagar, este, o te levantas, güey, por los músculos se mueven, este, o hace ruidos. Un movimiento involuntario. Sí, sí, sí. La mano, no sé. Esa sí la veo como que el güey ya le quiso meter a su cosa. Así, no. Y todos, ay, güey. Ay, puto. Total. No, no, no era donador el viejo. Así me fue, hace un trasplante. Siércale ahí en la credibilidad del sector. Total, se va la luz. Vamos a creerle al señor, ya está pedo, pero según él que en ese momento le da el madrazo al muerto. Entonces, todos salen corriendo, güey, de la habitación. Y había un señor sin piernas, güey. Dices tú, güey, pues era una silla de ruedas. No, güey, era un pinche giro donde el señor, pues lo cargaban, güey, ¿no? Le hacían la mochila. Siempre se lo cargaban. Se la puse yo, pero no, no, no. Bueno, la mochila cuando traían atrás y cuando traían enfrente era la mariconera. ¿De pie? No. Y cuando andaba pedo, le hacían la maleta. Lo traían arrastrando. La hielera y la chingada. El llevaba el cartón aquí. Bien morada la panza, güey. Y luego lo ponían bien pedo y empezaba a jotear. Le decían el refri. ¿Por qué? Le metían los huevos. El chorizo, el chorizo. Ya, ya, no es el mamón. Eh, ya, güey. No se va a morir a ganar unas zapatadas. No se va a morirtear. Eh, ya, culeros. Güey, total, el señor, pues, era mi tío. No, total, está un señor ahí sin piernas. Y, pues, salen todos corriendo. Y el cuarto, él empezó. No, no, yo, bueno. Empezó a decir que era mochila y mamada. Bueno. Salen todos corriendo del cuarto, güey. Y el señor, la hielera, dijo, no mames, güey. Dijo, no mames. Don J. Don J. Lord Yeti. Entonces. El güey dijo, ¿qué pedo? Salen todos corriendo. Dijo, no mames, me lo van a dejar aquí con el muerto, güey. No, güey, pues, se le pescó, güey. Se le abrazó a un cabrón que iba a caminar saliendo. Dijo, ¿dónde, dónde? No, lo agarró. ¿Dónde, tren? No, pues, imagínate el güey que lo pescó. Dice que le dio un infarto al otro pendejo, güey. No mames. Y murió. Sí. Güey, pues, imagínate, piensas que es el otro güey que dice, ah, la madre. Y dice, no, nomás no vio a dónde gritó y se cayó. Y ya la mochila, pues, se fue solo así, güey, güey. Creo que le metieron a la cárcel a la mochila, güey. Ah, mames. Porque lo mató. Sí, güey. Te digo, yo veo una que otra cosita exagerada. No mames. Como que, ¿por qué no tiene piernas y sí brazos? O sea, no. Pero esas historias son esas muy de rancho, güey. Estorias de rancho. Que no te las crees, güey, pero yo creo que sí pasa. Como la de la semana pasada que dijeron, güey. Está muy cabrón. A mí me contaron una de un vato, hablando del mismo tema, de algo, pero era, o sea, no tenía los brazos, güey. Y que iban todos en las combis que se usan así en algunas regiones. Este, y que se echaron un pedo, güey. No, mames. Y todos, pues, si se echaron un pedo, ¿qué haces, güey? Se echaron un pedo, ¿con qué se agarraba, güey? Estuvo que aventar hasta abajo y meter la cabeza en el sillón, güey. Hay un video muy viral. Ahorita lo vamos a poner. Es de un güey que es una niña que no tiene brazos, güey. Como que estaba haciendo ahí unos ejercicios, este, pues, de niños ahí, este, pues, niños. Como en esas situaciones. En esas situaciones, para no meterlos en pedos. Y no sé que la niña hace un ejercicio bien, güey. Y el vato le hace así, güey. Como que chócala. Y la niña así, güey. Y luego el vato, ah, no mames. Como que él piensa que la cagué. Y luego le hace así. Y luego, puta, güey. O sea, la cago otras veces, güey. Creo que ahorita, este, fue a ver el Titanic, güey. Como el niño también que el, que su sueño era pararle un penal a Maradona, güey. Ah, cómo no, güey. Y un Maradona, güey. Cañonazo, gol y lo festeja, güey. Pero era un niño. Pero no tenía, ¿qué? Piernas, ¿no? No tenía piernitas y tenía como que. Después creció, se fue a un ejido y allá murió. Y como que tenía los brazos cortitos también. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, un niño. Un niño que estaba como. Tenía como que los brazos cortitos y sin piernas. Yo vi el video y el contexto, el niño dice a la cámara. Mi sueño ha sido siempre, este, pararle un penal a Maradona. Y luego sale el video. Están en una cancha, güey. Como entrenando, calentando. De que, oye, el niño quiere tirarte un penal al otro. Ahora le va, pum, cabrón. Al ángulo, güey. Y lo festeja. Golazo, grita el Maradona, güey. El niño no se haya puesto los tachones. No, oye, este. Se hace que este mamá no va a salir, va, güey. Vamos a cambiar el tema, güey. Sí, síguele, güey. Quiero que este pedo nos ensure y ya no se haga, güey. Yo tengo un amigo que no tiene una oreja. No mames. Sí, es real. Y uno que no tiene huevo, es real. No voy a nada, pero es real. En una patineta, no le voy a mandar saludos, pero tiene una florería. Este, el güey usaba, antes se usaba con las patinetas. Aquí usamos él, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Y ya, él sabe. Pues él debe saber. O sea, si te tocas, si nomás tienes un huevo, eres tú. El güey se usaba de que agarraba la patineta, güey. Y hay cuenta así como el celular, ¿no? Y acá tiene las llantitas. Entonces tú te parabas así en la llanta y acá hacía fuerza. Y brincabas. Pues el puñeta se le quiebra las llantas. Y aquí, y se quedó sin un huevo, güey. Se le salió. Y se quedó sin un huevo. Y ahorita tiene, pues, media familia. No, sí tuvo familia y todo, pero con un huevo. Imagínate ir con un huevo, güey. No sé si ustedes a lo mejor... No, a mí me funcionan bien los dos. Los dos. Sí. ¿El izquierdo? Todos. Todos. Todos, ¿no? Ey, cuando su vieja es en cabrón, ¿no le hice pocos huevos y esas mamadas? Pues yo creo que sí, güey. Pero él no se debe enojar, ¿no? Porque es la realidad. Ey, güey, está cabrón, pinche dolorón, güey. Y se le salió, güey, del piso. Se le salió el huevo. Eso no mames, güey. Ah, bueno, a este... Al comediante que salía en Chiquilladas. Un programa también de los iniciadores. Vamos a ver imágenes. Imágenes de Chiquilladas. Meio. Ahí está. El de que meio, mucho meio. ¿Es Pejel? Creo que sí. ¿Es él, no? Sí, Chiqui Drácula. Ah, no, ya sé. ¿A quién es al que le falta el huevo, güey? ¿A quién? Al comediante Chaparrito de hoy. De la hora pico también. Ya, ya, ya. Este... ¿Cómo se hace, güey? Sí. Sí, a ese Chaparrito. ¿Ya dijo o qué? Pero él, creo que a Adrián Uribe le dio un patadón, güey. No mames. Estaban haciendo una escena de comedia. Pa, 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 pa. Pegó unos huevos y se quedaron... Y todos le hicieron bolita, güey. Y entonces seguía quejando en vivo. Y realmente sí perdió un testículo, güey. Algo así supe, güey. Ya, ponle la mitad. Ah, pero el güey lo ha dicho. Sí, sí. Ponle la mitad, ponle la mitad. Yo dije ahí supe, güey. Pero es algo acá... No, nunca lo dijo público. O sea, acabamos de... No, sí, pero dicen que no hay pedo. O sea, que realmente no me dieron bien la patada del sketch y valió Madrid. Ah, no, bueno. Me queda claro que no fue a propósito. Sí, no. Pero el güey sí dijo, ¿saben qué, señores? Rueda de prensa. Hoy tengo un huevo. Vengo a declarar que perdí un huevo. A pesar de que nomás tenía uno, como persona tenía muchos huevos para... Para salir a declararlo. Ya he perdido. Tenía muchos huevos para decir las cosas. No, no mames, güey. El pinche dolor. El dolor más fuerte que hayas sentido, güey. Es eso, no, güey. Yo... Muchas mujeres... O sea, como que han de tener esa duda. Y nosotros la duda de qué se siente tener un bebé, güey. Ajá. Entonces... Bueno, hablando de ese tema, siento que va más de que... Las mujeres tienen la duda de qué se sentirá tener huevos y que te duelan. Y a ellas las teclas. ¿Pero crees que el dolor sea igual? Pues es que yo he... Bueno, sí. ¡Cabrón, cabrón! Córtale, córtale, niño, rata, córtale. Vamos con las imágenes. Vamos con caricaturas. No, a mí me ha pasado que me dicen... ¡Ay, me dolió! Es que me duelen en la ginga. Y como, ¿por qué te duelen? O sea... Sí, por ejemplo, cuando están lactando o así de que... ¡Ah, su pinche madre! Pero ahí entiendes por qué, pues, hay una presión. Sí, claro. Ahí, ¿verdad? Si tú me aparta de los huevos bien dada... No te levantas, güey. Te duele hasta el ombligo sin mamar. Sí, no, güey. Y a mí me pica la garganta, güey. ¿Cierto? ¡Chinga! Sí, o cuando te caes y que te pegas acá abajo, güey. En la espalda baja y la chingada. Siento que me pica la garganta. ¿Pero por qué? No sé, güey. Así sí. No, no es mamá. Es como que... ¡Ay, me... ¡Hala, güey! No mames, nomás yo. O sea, que el culo te funciona igual que la garganta. Yo cagado, güey. ¡Ay, me voy a cagar! Oye, no, sí, no. Pensé que era normal. No, no, no. A mí sí me ha pasado que un pinche golpe así en un kiwi... Y que te duele hasta el ombligo, güey. Es así, la chingada. Sí, duele bien, gente. Y duele a los cuatro segundos. Sí. Y lo que pasa... Y lo... ¡Oh, jajaja! Eh, güey. Y esa que te hacen las rodillas así, sí jala, güey. Sí. O sea, como que te lo vuelven a bajar, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, mamá. ¿Puede ser así o así, mamá? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Así se baja. ¡Precioso! ¿La mosca, güey? ¿La mosca? No, ya lo mataste, güey. Era la mascota Tony, güey. Ya nos descompletaste de mosca, güey. Ahora por pescar otra. No, güey. Ahorita vi una caca allá en la banqueta. Oye, hablando ahorita de eso de caca, yo le platicaba a este güey que un compa, güey. Ya ves que... ¿Un compa? En las pedas, ya como que el tema se acaba, güey. O empiezas a... Ya las mismas, son las mismas mamadas. Las mismas mamadas siempre, güey. ¡Solo las mismas mamadas siempre, puñetas! Y un compa, güey, una vez, ya que empiezas a hablar así, que no, güey, fíjate que a mí me gustaría hacer este negocio, eso. Traigo la idea, güey, de vender playeras con personajes, ¿verdad? Y un compa empezó a decir, serio, güey. Eh, güey, no sé qué piensan ustedes, pero existe jabón para todo, güey. O sea, hay jabón para lavar el carro, hay jabón para bañar al perro, hay jabón para las manos, hay jabón para la cara, para las mujeres hay jabón para las partes íntimas. Ajá. Pero no se han puesto a pensar, güey, que la parte más olorosa es el culo y no existe un jabón para el culo, güey. Y fue como que, cabrón, tienes razón, güey. Entonces el bato dijo, yo estoy pensando, güey, patentar una marca, güey, y hacer un jabón para el culo, güey. Porque, pues, es ahí la parte más olorosa y que mamá que en el mercado no exista un... Pantene y este va a llevar panano. Panano. Panano, güey. Pero, güey, ¿cómo lo venderías, güey? ¿Cómo lo ofrecerías? De que oiga, le vendo este... ¿Cómo te imaginas el comercial, güey? Este, si estás harto que te haga fuchi en las fiestas... Yo le empezaré así. ¡Lávame! Oye, es que si... ¿Te acuerdas de la panza? Hola, tengo hambre, dame de comer. De comerciales, ¿eh? Aquí te estaría hablando el culo, güey. Es que como dice Aldo Show, el culo es como el perro, ¿va, güey? ¿Cómo? A un perro, tú lo bañas y a los cinco minutos vuelve a ver a perro. El culo es igual, te bañas, eh, ve a la tienda por unas cocas, caminas media cuadra y de otra vez huele culo, güey. Oye, ¿pero qué sabores habría del jabón, güey? O sea, que... Sí, porque ya ves que ahorita... No sabores, más bien, que fragancia, ¿no, güey? No, digo, ajá, pero dejo. Yo digo por si te bajas ahí a chupar. No, pero... Qué rico, a mí me encanta ese envejado. ¿Qué pudiera hacer, güey? Fresa, fresa. No es cierto. ¿Qué? ¿Cómo que no? Fresa, güey. El invitó bien incómodo, ¿va? Ay, sí, me encanta. Sí, a mí también. A la herve. ¿Estás sudando mi compadre? No, es que no me bañé el culo. Oye, no sé, pues, mango con no sé qué pedo. Es que ahorita todos los jabones son comida, güey. Y la comida es... Fresa, fresa, güey, güey. Culito. Este, ¿qué puede ser? Higo. El sabor higo, güey. Pues sí, a ver. Oye, ¿tiene sentido, güey? ¿Y qué pasó, güey? ¿Lo hizo el güey o no? No, 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 claro. Hombre, culo. Hombre, el bato es culísimo y no hizo nada. No, pues yo creo que... O sea, no se quedó ahí, güey. Son dos ideas que ahorita alguien la va a ver, güey. Y la va a sacar bien, cabrón. Y la va a sacar. Que sea un jabón muy... Con mucho, ¿cómo se dice? Muy concentrado. Para que jale, sí, güey. Para que jale. Apenas un jabón sote. Tú no mamás así, ¿no, güey? ¿Un sote? Para que te quede bien blanco. Hasta te va a borrar la rayita. Y que tuviera un hilito por si se te va. Para que lo regrese. Para que lo regrese. Literal, un jabón, güey. Como las colas que usan las rucas. Una cola de zorro. Eres un pendejo. Puede ser así, güey. Sí, porque si no hay un bostezo que te agarra y... Ay, ojalá. Se te olvida y te sientes. Así le pasó a un vato. Si no sacas una burbuja. Le pasó a un vato que tenía un ojo de vidrio. Y el vato, pues, ya se metió a bañar. Y puso... Ya, pues, le agarró las carreras. Se quitó el ojo. Y lo puso ahí arriba del baño. Y ya en lo que se secaba el vato, se sentó en el baño, güey. Pero se sentó donde estaba el mero jugo. Se le metió al culo. No, mami. Así. Y ya fue con el doctor. Oye, es que... Qué pena. Y el ojo, señor. No, hombre. O sea, sí lo traigo. Lo traigo conmigo. Pero se me fue, güey. Y le decía al doctor. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo qué pedo? Que hasta le hacía así al mamón. Le hacía... ¿Qué pedo? Como chichada. Así lo dejó. Y le dice, no, hombre. Pues es que me senté arriba del ojo y se me fue pa'l culo. Dice, no, a ver, déjeme observar. Donde le bajó el pantalón. Le dice, ah, cabrón. Es que siento bien raro que yo en mi vida he visto muchos culos, pero nunca uno que me esté viendo a mí. No, pues es que le quedó un elote aquí, ¿verdad? Le quedó casi a la mera medida. Oye, hablando de anécdotas y de caca y de chingada, este real me tocó, güey. Aquí en Monterrey había un rodeo que se llamaba Far West. Simón. Y yo tenía como 14 años y mi hermana era muy amiga del, 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 mi hermana tenía una amiga que su esposo era el güey que metía a los toros. Ok. Porque hacían rodeo real en el, en el Far West. Así llegó un guato. Tiene buen, me da un boleto para los toros. No sea el pendejo, los toros no paguen. De hecho era lo que iba a decir, pero no, está bien, déjalo así. No, 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 oye, no, total llegamos ahí al, por atrás del rodeo, güey, y estaba mi hermana platicando con ella, la acompaño yo y mi mamá, no, pues estaba platicando con su mejor amiga y su puta madre, y el güey pues jalando. Ah, la mamá también andaba ahí. Y su puta madre, cobrando a la mamá de salir en el estacionamiento. No, mi respeto, mi respeto. Entonces, este, me dan ganas de cagar, güey, de repente así, buf, y lo digo. ¡Qué gana madre! Y le digo, le digo, a mi mamá, me estoy cagando, güey, yo creo que ya vámonos. Y luego, pero de esas dos me dicen, no, ya no aguanto, ya no aguanto. Ya no llego. Y entonces mi mamá, no, le digo, vámonos, y mi hermana ya, pinche ruidazo, ella fue. Que se hiciera cagando. Sí, la chica, no, me estoy cagando. Y mi mamá le dice al güey que estaba en la puerta de atrás, güey, de los toros, le dice, oye, ¿puedo entrar al baño? La verdad es que yo me veía muy morrillo, güey. O sea, digo, ya tenía 15, 14, pero, este, o 16, pero no. O sea, no era un lugar para niños. Ajá, no, no, no. Entonces el mato, trae carencia del lector. Dice, no, pero trae el culo que se lo va a arreglar. Dice, no, no puede, no puede. No mames, no mames, vámonos, vámonos, vámonos. Y hasta que mi hermana se despide, güey. Era una suburban que traía mi papá, güey, la que le prestó a mi hermana. Iba mi hermana, mi mamá y yo atrás. Sales de este rodeo y está a universidad y la otra creo que es Guerrero, güey. Guerrero es una avenida muy oscura, güey, ¿no? Entonces íbamos por Guerrero. Entonces yo ya no aguantaba, güey. Le dije, ya, párate. Y lo no mames, ¿cómo que más para aquí en Guerrero? Está todo, este, bien solo y peligroso. Párate, párate, párate. Güey, era muy sencillo, güey. Párate, abro la puerta, estornudo y vámonos, güey. Párate, párate. No, no, no. O sea, en el mismo segundo que me salió la mierda, güey, las dos iban guacareando adelante. Sí, güey. Baje las ventanas, güey. Bajaron las ventanas, güey. Agarré el tapete para poderme sentar, güey, porque ya sentía yo así todo. Ay, no, tu madre. Olía, compadre. Llegué a la casa, güey. Yo no tenía cuarto en mi baño. Yo no tenía baño en mi cuarto, güey. Checa, checa, checa. Era en el cuarto de mi papá donde estaba la regada y todo. Entonces mi papá yendo a la tele, güey. Y llego yo bien cagado, güey. Le. Así, güey. Total. Pero hacía, pinces patas hacía. Y luego mi papá así, güey. Le abro la recámara, ¿no? ¿Qué onda? Ya me meto al baño, no, compadre. Qué asco, güey. Nunca me ha pasado, güey. O sea, de güey, ¿verdad? Este... No, no. Un pedo, güey. Qué feo es cagarse, güey. No, y a esa edad ya de bien grandecito. Sí, sí, sí. O sea, ya peludo. Ya peludo. Sí, 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 sí. Y luego ya ir bañándote, quitándote el pedo, luego tirando el pantalón. A la basura. Sí, sí, güey. Ah, su madre. Bueno, ustedes porque son güeros de gente de dinero. Pero uno es a la... Échalo un bote con agua. Y cloro y la chile. Déjalo remojando. Y mañana jala. Jajajaja. Remujando y se va a tontero. Chingo de moscas, pero... Pues compadre, uno es que está jodido, güey. No, pero ya queda inservible, güey. Imagínate. No, yo cuando me cagaba... Ayer me cagué. ¿Y es este el que traigo? Yo sí me he cagado muy seguido, güey. No me amé. Sí, yo... O sea, yo... Pero bueno, cagarte, cagarte o de que pinche pedo premiado que no es lo mismo. No, no, no. Literal. Mojón. Es que a mí me dan tercera llamada. Una, como que siento y la piel chinita y luego ya. Y luego la segunda ya es un... Ah, ya el culo me dice... Ya. Como la boca del santo, güey. Así. Esto sí por re... Salirse, güey. Ya tercera llamada, ya no me puedo aguantar, güey. Y... ¿Y dónde ha sido? No en el escenario, güey, güey. Ah, sí. No, sí en el escenario. Ah, mami. Te lo juro. Sí, sí, sí. El gordito está de testigo donde veo que ya no bailé y me dice el gordito. ¿Qué traes, güey? Y dice... Me cagué. ¿Cómo, güey? Sí, güey. Se me salió la caca. Hay que checar ahí una anillada o algo, ¿no? No sé, güey. Un empaque o algo, güey. Andá, sí. Unas ligas o algo, güey. ¿Un empaque o algo? Sí, güey. Si me ha pasado o que voy corriendo y ya... Ya no llega. O sea, había un pelado, un mecánico que todo lo relacionaba con... Con cosas. O sea, lo que te dolía o lo que tenías, una enfermedad o algo, lo relacionaba. ¿Has chingado un mecánico? Un mecánico te decía. Por ejemplo, así, güey. Pues se me hace que una anillada. O sea, de manera... Ah, ya, ya, ya. Y una vez que un compa mío, güey, y la gotita traicionera, digo, compadre, han de ser los empaques. Y así, güey, siempre se acaba una mamada de que... No, compadre, pues hay que, no sé, apretar los birlos o mamadas, ¿verdad? Pero me acuerdo un chingo es de que, compadre, son los empaques. Pincho botona traicionera. Y luego pasó un vato así y dijo el vato, mira, a ese trae bien flojo el mofle. Hay que checarle el mofle. Güey, una vez, ahorita hablando de eso, le tocó azagar, este, en los bares donde llevábamos así comediantes. Ajá. Que se subió con el cierre abajo, güey. Y este, y la raza así, güey, como que yo creo que fue evidente que lo veían así, ¿no? Y el güey, ¿qué pedo, qué pedo? Ah, avísame, la chingada. El güey lo manejó, obviamente, con humor y a toda madre, güey. Digo, no, no tenía el pito de fuera, nada más que estaba abajo y se veía así el boxer y la chingada. Este, y andaba en un mecánico ese día. Nada, nada. Ahí, al tiro con el pistón. Al tiro con el vidrio. ¿El vidrio? Ah, sube el vidrio, haz de cuenta. Ah, güey, güey, güey. No sé, güey. A mí me pasa muy seguido eso del cierre, güey. Porque siempre me, yo me desespero mucho. O sea, yo ando fajado y luego hago el show, me bajo. Y luego ya de noche me desbajo. Entonces, a veces se me olvida subirme el cierre. Y me tuve que inventar una mamada. Cuando traigo el cierre abajo, Ugordito me dice, enfrente de todo, ¿eh? Me dice, eh, güey, traes el cierre abajo. Le digo, ah, cabrón. No, no hay pedo. Se te va a salir el pajarito. Ah, si se sale tiene que volver porque aquí dejó sus huevos. Y la gente, y ya dicen, ah, lo trae planeado. Ya, pero imagínate si a mi papá le pasara. Oh, no. No, no, los pajaritos, los huevos. No, ya no. No, pero pues corre el riesgo de que se le salga todo. Ya no vuelva. Ni está aquí ya diciéndole mamá. De hecho, o sea, ¿tu jefe te acompaña desde que iniciaste en la comedia? ¿O iniciaste primero como con DJ y luego ya entró él? ¿Cómo estuvo ahí? No, desde el primer show, este, hace 17 años, 18 que empezamos, se usaba mucho el teclaísta. O sea, era como que parte de. Clásico. Sí, sí, ya era, 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 pues sí, se usaba mucho. De cajón. Sí. Y luego, entonces, o sea, aparte mi papá, güey, teclaísta toda la vida. Y fue como que, ¿cómo ves, vas? Y entró, y él entró y nomás tocaba, güey. Y me anunciaba con ustedes y nada más remataba y se acabó, güey. Y así duramos como 10 años. En una, cuenta un chiste en el carro, me cuenta un chiste muy pendejo, que le dice, el clásico que le dice una uva verde, una uva morada, respira. Me lo cuenta y le dije, oye, al rato cuéntalo en el show, güey. Está muy pendejo, güey. A ver, ¿qué sucede? Ajá. Total lo cuenta, güey. Yo hablaba de Costco, que entrabas al congelador de Costco, que está bien frío, la chingada, y las uvas. Y el güey, ah, oye, como las uvas, ¿qué le dijo una uva verde, una uva morada? Respira. Y a la raza, ah, como que les daba ternura, güey, el chiste pendejo y el señor así como que, ah. Y así duramos años, güey. En una ocasión estábamos en un evento para maestros aquí en Guadalupe. Y me dice, era mediodía el evento. Y me dice, oye, y digo eso porque a veces se pendeja la levantada, güey. O sea, para empezar a jalar, al menos yo, güey, temprano es un pedo, ¿no? Ya. Total, estábamos así. Y luego me dice, oye, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? Y yo, ¿qué? Cinco años diciéndolo, ¿eh? Dice, despierta. Y así se me, natural, le dije, respira, pendejo de puta, güey. Se rieron por lo de él, cómo lo rematé y todo el pedo. Nos fuimos al carro, así hay que dejarlo, güey. Entonces fue como que el primer inicio de que empezó. Madreadita, madreadita. Y luego llegó otra y la otra. Y ahorita pues ya lo dejo sus cinco, ocho minutos solo. Ok. A medio show, este. Este, y ya dice, ya hace mil mamadas, ¿no? Este. Ha sido, sin duda alguna, un personaje muy querido. Pero mucha gente no sabe que el señor, este, Ricardo Cañón, que es padre de Cosas Cañón. Este, es toda una historia en la música, güey. Yo he visto videos donde hacía un número donde hacía hablar el órgano. El órgano. Con palabras. Sí, o sea, ahorita, ahorita lo, lo, mucha gente lo ubica y él contento de que le pidan fotos así en otros estados. Dice, no mames, ¿por qué? Lejos de mi casa me piden fotos. Sí, sí, sí. No dimensiona todavía el pedo. Pero la realidad, como dices, compadre, y te agradezco, una institución, este, hizo más, muchísimas cosas una vez esa, güey. Tiene un órgano y el órgano tiene unas barras que si tú le mueves cambia como el tono, Sí, mono. Entonces, él lo que hacía era que hablaba con la tecla y acá le movía las vocales, güey, para que, para que se formaran palabras. Veneno, así. Veneno. Yo le quiero preguntar al órgano, ¿cómo me hicieron? Chinga tu madre, y así, ¿no? Sí se entendía eso, güey. Se le hizo un homenaje, este, hace ya varios añitos, y ahí está en YouTube, homenaje Ricardo Cañón, y pues fueron muchos, estuvo el, el doctor César Lozano, estuvo Burgos, estuvo, este, pues mucha raza, y al final hace ese número, güey, y ahí está en YouTube, y así hizo muchas cosas, fue pionero en, en las bodas, este, se usaba de que te daban una zonaja, güey, una lata, y con piedritas y lechizas, frijoles, ah, bueno, él un día cagando, güey, este, dijo, ¿por qué no existe un jabón pa'l culo? Nada. Es que muchas de las grandes ideas salen, no sé por qué, güey. Él siempre es el que se lleva una hoja y papel pa' estar apuntando, total. La verdad es que no sé si, le voy a olvidar y... Sí, de que puta, me limpeé el culo con las ideas. Falendo, madre. Y entonces, se le ocurrió, dijo, trae una lata de coca, güey, y él tenía unas piedritas en el baño, de piedritas reinosas. De reñón. ¿Dónde es piedritas de reñón que tiene ahí? Las aventó y dijo, ¿qué hago con ellas? No, tenía unas piedritas reinosas porque las quería poner ahí en el baño como... Total, las metió en la lata y la chingada dijo, ah, cabrón, pues les voy a hacer una zonaja de la boda a partir de las fiestas. Fue el pionero en eso y ahorita, pues, ya hay una institución que la gente se dedica a vender animación, güey. Sí, ya le metieron mucho de que lentes, gorros, corbatas, chingue, güey. Robots y se la chinga. Sí, güey. Pero él platica, güey, que, digo, la idea es que venga a él mejor y se los platique, pero él dice que fue muy difícil porque la gente decía, oye, es una boda, güey, no es una pinche piñata, güey. Pero fue un proceso donde realmente ese fue su video viral para hacerse de jale, güey. O sea, la gente lo buscaba porque el decladista de las ramajas, ¿no? Sí, mon. Y así se fue. Y ahorita, pues, ya con nosotros en el show. Qué chido, güey, porque él se levantaba cinco horas tocando, güey. Ajá. Y ahorita, pues, ya nomás es una o dos horas de mamada, ¿no? Es mucho más descansado. Más tranquilo. Y aparte con tu familia, compadre, porque también el patotas es parte fundamental también de tu historia, ¿no? Tu carnalas. Pocho ha estado pegado siempre y le insistimos juntos desde hace, desde que empezamos, güey. Ahorita, pues, ya manager y todo. Le quiso pegar a la comedia un rato, güey. Se subió y todo. Y le dije un día bien. Le dije, a ver, güey. O qué pedo. O vas a vender, güey. O vas a ser comediante, güey. Porque en lo que preparas material para subirte y te hablan para un contrato, ¿qué pedo? Sí, mon. Este, escoger la que quieras, güey. Pero a la que le quieras meter, métele todos los huevos. Dijo, no, me voy por acá. Dejó la comedia y se metió. Y ahorita es parte de ahí del equipo. Tu carnala también anda ahí. Monina ya se metió también. Monina está ahí en ventas de... Bueno, es que como ya nos producimos los eventos. Ok. Ella es la que hace todo lo de boleteras, todo eso. Redes y demás. Y pues ahí estamos los cuatro, los cuatro metidos. Oye, está bien cabrón porque normalmente la relación de padre-hijo es como de mucho respeto. Bueno, nos podrías platicar, Kevin. La relación de padre-hijo. Vamos con las imágenes. ¿Cómo es, güey? Ah, otra vez, güey. No te creas, güey. ¿Por qué, güey? ¿No sabes por qué? ¿Por qué? Pues no sé qué te diga él. ¿Por qué? Nah, nah. Podemos hablar de todo menos de papás, güey. Nah, pues es que aplicó la de los cigarros. ¡No mames! ¡Qué loco, güey! ¡Qué mal pedo! Es fecha que veintitantos años y no los encuentra el viejo pinche. Es que el pinche viejo es cabrón. Sí, sí, sí. Pero bueno, compare. La relación normalmente de padre-hijo, güey, es de... Bueno, ahí sí quieres tú y al baño. ¿Cómo dices? Es de mucho respeto, güey. Sí, no se va por los señores. No, ya, 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 ya. Nah, no te creas, güey. Es una broma, güey. Está bien, ya, dale. Entonces, está bien cabrón, güey. De que hay raza que a su papá le habla hasta de usted, güey. Sí, sí. ¿A tu jefe del antes de que fuera del show cómo le hablaba? Este... ¿De usted o...? No, de tú. Siempre de tú. Sí, sí. La verdad es que muchos amigos que sí tienen papá... Este... ¿Tú, güey? No, güey. No, ya, ya, ya. ¿Por teléfono, cartas o cómo le hacías, güey? X. X. No me enseñaba. ¿Qué cagado? No, no, güey. Era el jefe de tú. Pero la mayoría... Sí, pero la mayoría de la raza sí veía que todos les hablaban de ustedes, güey. Como que antes era muy... Antes era... Este... Mira, vamos a hablar de mi mamá. Ok. ¿Mi mamá? No, no, no. No me roba. Bueno. No, no. ¿Tu jefa te administra el dinero, güey? No, güey. ¿No? No. Ya estoy grande. Ya estoy grandecito. De que no tuviera papá. Ya, vamos a hablar de otra cosa. No, ya bien, güey. No, siempre fue de tú. A lo que voy con esto de que mucha raza es de que, no, güey, mi jefe, qué chingados le voy a decir güey. O a lo mejor... O no existe la confianza y la relación tú con tu jefe... No existe ni mi papá. No existe, pero ni el papá de este. La relación con tu jefe está bien cabrón, güey. O sea, es como un compa más. O sea, la neta es que a veces sí te le mamas, güey. Mira, la verdad es que siempre ha habido confianza y le hablaba de tú y así. Sí, era una relación muy relajada, pero... ¿Qué pasó? Nada. Una cuesta no hay ahí. No tienes cocas familiares, así con... Y pasa una. Una de tres litros familiar. Una de tres litros familiar para que complete los papás y todos. Oye, no... Este... No mames, me siento tan incómodo. No se creas, güey. No se creas, güey. ¿Seguro? Sí, vale. No, pues qué chingados. Oye, no, no, no. Enseñale a mi compadre y a la mamá. Ahorita, ahorita. Hay un reel que está dando de qué hablar. Que estamos platicando de mi papá, güey. Y yo siempre estoy platicando. Y luego Valero le digo yo a Valero, no. Te voy a conseguir una foto de mi papá jugando con su mejor amigo que era enanito, güey. Donde le está haciendo mi papá. Hay una foto, a ver si la consigo. Y luego dice, no, no, güey. Consígueme una foto de tu papá contigo en Navidad, güey. Eso sí me va a sorprenderme. Y ya... La gente hizo ahí el... O sea, no existe. Ah, ya. No, es como Santa Claus. A lo mejor es Santa Claus y es tan chingado todo el año. Oye, no, tío. Sí, me... No, no, no. No, no. Se fue a llorar al baño. Pero bueno, no te preocupes, ahorita regresa, güey. Oye, este... Si había buena relación, si era de tú y todo. Pero con la comedia, cuando antes no interactuábamos mucho, como que ya se perdió el pedo de que... Ya decía maldiciones yo con él en la vida diaria, ¿no? Ok. De que... Oye, este güey, no mames. Este pendejo. Sí, ese sí. Entonces, ya era como que fue parte de ella normal. Se fue rompiendo ahí un poco el hielo. Ahora, en el escenario como tal, güey, este... Pues la raza cree que así le hablo en la vida diaria y no, güey. O sea, tampoco le hablo de usted, pero si hay una buena relación, pero es show, güey. Claro. O sea, acá entre nos, pues no digo de su edad, güey, o lo que sea del personaje, güey. Porque es un personaje sumiso. Claro. Que va muy, muy llegado, muy pegado a la realidad. A su personalidad, sí. Entonces, la raza dice, ah, güey, y de repente que subimos historias en Instagram. Y luego dice, pocho, para que vean que no es un personaje. O sea, realmente... Pero sí le pegué a la mamada. O sea, es una realidad. Sí, el chavo es de azúcar. Sí, exactamente. Entonces, este... Pero sí hemos tenido... Una vez le marcaron a pocho de que me amenazaron de muerte, güey, por maltratar al señor. No mames. Aquí vamos a la carretera y le dice, este hijo de su puta madre, que de alguna manera... Está pasando de ver... Que no le hable así al señor, a la chingada. Obviamente es un güey con un trastorno, no sé, güey, que no tiene papá, no sé. Y este... Sí, claro. Porque el vato dijo, si yo lo tuviera, no lo tratara así. Sí, o a lo mejor su papá murió, güey, y este güey se quedó con un... O sea, traes el chile adentro por algo, güey. Claro, claro, claro. O sea, ¿quién cabrón se toma la molestia de hablarte para mandarte a la chingada? Entonces, pocho le dice, oye, güey, pues también háblale... Relaja la baja, güey. Sí, háblale a Doña Florinda y dile, güey, porque no es manera de tratar a Don Ramón. O háblale al papá de Kevin, que ya hace reporte, que no mames. Sí, güey, pero se va a decir que no traes algo ahorita. Síganle, perro, síganle. Oye, no, bueno, ahorita fuera de la aire... Vamos a hablar de pelos largos. Ya no saben ni qué va, pero, pero, tan sin que era, tan sin que era. Hoy estamos hablando de flacos, güey. Ay, gana, güey, mame. Gordos, pero con cariño, oye. Bueno, el caso es que, pues, está como que apalabrado, o nunca hubo así como que una plática de, a partir de hoy, me voy a pasar de lanza. Fíjate que no, pero sí fue pasando, y él se reía, güey, me decía, estuvo con madre de ese pedo. Ah, ok. Y hubo una... Y eso te fue dando pie. Sí, hubo una que, sí me acuerdo que sí dije algo muy mamón, este, algo de que no se le paraba, güey, o algo así. Y yo solo le dije, ¿sabes qué? Se me hace que me mame, hay una línea que no podemos pasar. Pero al final del día, pues, ya la pasamos, güey. Y él me dice, güey, pues, es que son personajes, güey. Aparte... ¿Qué es el papá de este, güey? No, no, no. No vaya a ser tu papá. Dile, dile, ¿qué pedo con la bicicleta? No, no era tu papá. Te hablan, güey. Oye, aparte, hay mucha... Yo creo que en este ambiente de la comedia es súper normal. Desde ahorita que está muy de moda lo de Mario Besares y Paco Styling por la de la serie. Mucha gente ahí dicen también que a Mario le decían, a Paco, perdón, le decían, no te le pases de riata a Mario, güey, te vamos a partir tu madre, porque fíjate que lo tratas bien mal, güey. Mario, no te dejes. A mí me ha pasado con Rogelio Ramos, güey. Con Rogelio Ramos usamos una fórmula de que es el señor enojón por las mamadas que le está diciendo el huerco, pero luego el huerco le falta el respeto a un señor mayor de él, güey, mayor que él, y empezamos a atacarnos, pero todo tiene una justificación para entretener. Siempre tiene que haber una víctima, siempre tiene que suceder algo para hacer comedia, güey. Exacto. Entonces, mucha gente se clava en eso, güey. Yo lo he pensado ya de que dices, bueno, qué chingón, quiere decir que está pasando a cuadro como queremos, ¿no? O sea, que ya para que la gente se cague, güey. Haya una reacción. Que pendejo, ¿no? Pero sí, qué chingón. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que estuve en el programa con ustedes unas dos ocasiones y sí, güey, ya lo traían bien tamaleado el equipo. Sí, el Gax, que a veces el señor de repente sí se encabronaba, o sea, no, vamos, por la chinga, ya he hablado con este güey. Sí, había ocasiones que sí ya fuera del aire me marcaba, eh, güey, esa sí estuvo muy mamana, güey, él, este puto y eso. No, hombre, pues le hubieras dicho, háblale al teclaísta de cosas. Pero es normal. Para que te vea cómo lo sobrelleva él. Para que vayan a terapia juntos. También te digo algo, el señor Ricardo Cañón tiene una personalidad muy noble, güey. O sea, es súper noble. No sé, en casa, cómo sé con ustedes, pero en el escenario, o sea, ahora sí que, ¿a poco no te lo comes, güey? Está ternura. O sea, sí, güey. No, y se le hace fila de fotos a él solo. Y tiene, güey, este, chavitas, güey, que lo siguen y le regalan cosas. Oye, güey, pues yo me quedo sorprendido, güey, porque una chava le tocó ir al lado de tu papá, güey, en el avión. Sí. Y subió, güey. O sea, se dio el tiempo. Sí, pues es que los aviones normalmente... No, no, no. No, o sea, me refiero a que... A menos que sean muy miedosos y que arreglen de por terracería. No. Yo pago las casetas. Oye, que no tengo papá, ¿quién me acompaña? No sé. No, ¿qué dijo la vieja? La chinga es la que riste a culero, ¿eh? Es que cuando tienes papá como que no conjugas los verbos. Ya estamos hablando de tu papá. Sí. No, que le pusieron... Porque del mío, ¿qué? Vamos a ver. Oye. No, que te digo que tiene admiradoras, güey. Y de todas las edades. Subió. Mira, empásame. Ve las palabras que puso la ruta. Si puedes abrir la aplicación de Banamex y... Me va a salir caro haber venido esta mamada, ¿eh? Ahí está, güey. Mira, subió. Mira, nada más. Nada más. A ver, la puntita. Nada más, chécate las palabras que puso. A ver. La mejor compañía del mundo mundial. ¿Así de huevos? Y lo... Corazoncito. Carita con corazón. Como cuando el chavo... Cuando le dio un beso a Pati. Hazte cuenta, así estaba. Eh, hace poquito volvieron a hacer una foto de cómo está la Pati actualmente. Hay un buen... No, 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 aguanta un piano, güey. Hay ojete, güey. Y luego, la mejor compañía del mundo mundial. Si me preguntan, ¿cómo imagino al hombre de mi vida? Y la manita así, perro. En amarillo. De Simpson. Aquí está la respuesta. Caballero. Culto. Con humor, un hombre de pies a cabeza. O sea, le alcanzó a ver. Y ahorita... Me tocó el privilegio de ser su acompañante y amiga. Y luego... Corazón. Ya alrededor del emoji, güey. Corazón. Y un calzoncito al final. No sé. A ver. Y viene ella bien sonriente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le habrá dicho a tu papá, güey? ¿Qué mamá le habrá dicho a esa mujer? Cuando le dijo que tuvo un hijo y que corrió. Y que... Oye, güey. No, este... No, sí. Esas palabras, perro. Es que... O sea, esa mujer está nomás de que tu papá se le enseñe, güey. De esas, güey. Hay un chingo. De hecho, yo soy el que entretiera a los novios de las viejas, güey. No, mame. No, mame. Ve, compadre. Sí, está con mi papá. Ah, señor. Es que yo, es que usted es mi papá. Me acuerdo mucho. Les voy a enseñar la lengua, ¿no? No, y el pito. No, este... Y yo con los güeyes. De que... Ah, compadre. Sí, el huevo. Mira, vente para acá, compadre. Sí, sí. No. Y luego dice... Ay, el viejito. Ay, el señor. Y el señor con el chile bien durado. Y antes de tomar... ¿Qué tomó? Antes de empezar el show, ya se había tomado la sialis. Aunque fuera haciendo efecto. Ya el pinche teclado lo trae. No, es que tocó una canción que ocupaba un dedo más. Ahí hizo gemir el teclado. Ya no habló. Ya no habló, gimió. Ay, recordar a tu papá, hombre. Oye, no, pero sí, güey. Le regalan, este, flores, güey. Sí, bien cabrón, bien cabrón. Y son chavitos, güey. Bueno, ¿y tu jefa qué dice de eso, güey? Ah, sí, es cierto, güey. Pues ella sabe que no, no tiene con qué. Que ya no, ya no las puede, Diego. Dijo, no, pues a menos que platiquen así. Hubo un pedo una vez que llegó bien escaldado de la lengua en su marzo. Digo, ¿por qué comiste piño? ¿Qué chingados? No, no, no. No, digo, este... Una vez sí me dijo él, de que, oye, yo me siento muy nervioso porque vienen las parejas y las chavas se me abalanzan y... Ay, perro, como Luis Miguel. Y luego, no, dijo, una vez dijo, me dieron un beso así bien manqueteado, güey. Y él se preocupa, güey. Como que, no, pues es que te digo, la personalidad, no, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Le digo, no, dale, dale, güey. Ahorita nos vamos. ¿Qué te esperas en el carro? ¿Por qué sobre la hija? ¿Es al revés, güey? ¿Sobre la hija de la señora? No, no, este en el carro, jugando así, Candy Crush. El papá en el camerino duro y dale, güey. Pinche... No, sí, güey, sí. Está cabrón, señor. Está cabrón. No, sí. Yo soy el que los grabo. Y... Que le suscriban a los OnlyFans. Que su papá en OnlyFans. Que se suscriban, ya, ya. Igual que el show a tres cámaras. Es que tiene una personalidad. Güey, si a mí me han dado ganas de banquetearle un beso al señor. Nah, pero tú porque ya tú tienes que bañoso, güey. Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasó esa vez? ¿De lo de Conchayro, güey? Sí. Ni me hables de ese pendejo. ¿Por qué? Ah, ya hagan chao. Güey, o sea... ¿Tú has reportado o qué? ¿Por qué? Todo lo que vivimos esa noche, güey. Y luego no, ya nada. O sea, sólido el acordeón, la música. Hasta la cima del cielo. O sea... No mames, güey. Es que no puedo creer esa mamada. Yo lo sigo bien. Es que... Ponte en mi lugar, perro. No, no mames. Bueno, tráemelo. Bueno, ponte en mi lugar de Chayro, man. No, no quiero hablar de ese tema. Mejor hablamos de mi papá, güey. Que nunca estuvo en esa... No, la plática se acaba. Al chile me cala más lo que me hizo Chayro, man. Que lo que me hizo mi papá, güey. Sí, pues es que tu papá no te iba a meter la... No, no, deja tú, güey, eso, güey. X, es mi papá. Él tiene derecho. Él me hizo... Él lo hizo que no... No, 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 este mosca... Es otro... Es terapia, güey. Este mosca está fuerte. Y al chile lo que me hiciste, Chayro, man... No, no. ¿No se va a quedar así? Nada, nada. ¿No se va a quedar así? No, yo ya no voy a hacer nada. Ya no quiero hablar de ese tema. Güey, lo que... La conexión que tuvimos esa noche... Fue mágica. Fue increíble, güey, al chile. Súper, súper especial. Nunca había encontrado... Súper, súper especial, como dice el padrino. Hicimos click. O sea, hicimos match. Hicieron, hicieron. Hicimos... Y al otro día yo me esperaba un ring. Nada, güey. Me desperté en nueve y media de la mañana. Y quedé el teléfono. Nada, güey. Ese es el modus operandi. Tres de la tarde. Es el modus operandi de Chayro, man, güey. Yo me esperaba un... ¿Qué onda, compadre? Qué bien me la pasé anoche. Oye, güey, ¿cómo te sientes, güey? Unos marisquitos, ¿o qué? ¿Qué sentiste anoche? ¿Cómo estuvo, güey? Oye, chingado, me siento muy a pena. Algo para seguir con eso que sentimos, güey. No, mira, te voy a decir algo. Hombres van, hombres bien. O sea, pitos hay en todos lados. Sí, pero... Como el de él. Es que no fue sexual, entiendan. Es un cariño que se sintió. Ah, ok. No me van a entender nunca. No. Lo calamos. Yo con Chayro, man, ya no quiero nada. Ya lo bloqueé de todos lados. ¿Y los cacahuates qué culpa tienen? No, pues es de nervio. Es de la chota, la chota, tráela. Pero bueno. Oye, compadre... Chayro, man, repórtate. Sí, ya tenían una fecha juntos y todo el pedo, ¿no? No. ¿Se va a cancelar? Yo voy a cancelar todo lo que tenga que ver con... Güey, es que ya no puedo verlo. Ya no lo veo igual. No, me queda claro. Ay, viejo tú, güey. Oye, compadre, ¿cuál fue el primer video que fue el que te abrió ya la puerta a toda la República Mexicana? El de cuando vieron las cámaras de seguridad y dijeron... Ábrele, güey, güey. Ya trae todo el equipo. Sí, pero venía con mi papá. Oye. Eh, güey, lo que sí sé es que mi papá era músico, güey, también, güey. Neta. Eso dicen ahí en la cuadra de batería. A ver, si da toda madre. Oye, güey. ¿Qué tocaba? La batería. Ah. ¿Así hablar a la batería? Pero no. ¿Cómo es el chiste que el niño que habla a la casa del baterista? ¿Y luego? Dice, está tu papá, ¿sí o no? Sí, algo así. Bueno, soy malo para contar chistes, pero Portugal ya lo contó él. Aquí vamos a grabar el video para que lo vean. ¿Quién lo contó? Te habla tu papá, ¿no? Algo así. Te habla tu papá. Y ahí normalmente se ríe la gente. ¿Qué ibas a decir, güey? Ese chiste bien contado, ojalá. Sí, sí, sí. No, me va a pasar en tabla. ¿Quieres ser más guapo? Tú. Y se fue, chicas. ¿Cuál fue la rutina? Fíjate que no sé, compadre, porque no fue un madrazo de un video y que ya nos cambiaba la vida, no. O sea, fue un proceso de muchos videos, muchos videos. Iba poca gente y empezábamos como que... ¿Sabes que yo subía tanto contenido y no pasaba nada nacionalmente? Pero yo tenía mucho trabajo en Monterrey. Ok. Entonces, este, creo que fue como que un proceso. Y luego, pues hay varios, güey. Este, hay uno que se llama Malinalli, que era una chava que estaba en el público que se llamaba Malinalli. Y le conté esto. Y fue como que el primer, así, de interacción. Y fue, pues se llegó a unos 2 millones, más o menos. ¿Pero qué sucedía? En el SN, le dije, ¿cómo te llaman Malinalli? No, mames, ¿cómo que Malinalli, güey? Que había metido al cine Sushi. Y fue pura pendejada, nomás la madría, la madría, la madría. Entonces me dice Pocho, al final del show, este, normalmente íbamos a grabar una rutina de momento del tren del mame. Y Pocho dejó grabando y me dice, debería de subir ese pedazo. Le dije, güey, no tiene contexto, no es nada, güey. Y se debería de subir ese pedazo. Y jaló, jaló, pero no fue como que ya voy a toda la república, no. Entonces fue un proceso de un videíto, otro, y ahí poco a poco, poco a poco, subo el video de música de trailero, que fue cuando yo hablaba de pedos del mame de internet, de un trailer que se volteó allá en Barragán, que se cayó en una joroba. ¡Caísimo! Y entonces yo decía que iba al trailero, y le digo, mi papá, este, iba con el estéreo, música de trailero, y empieza con la canción, la de... Y dije, no seas mamá, güey. Los traileros escuchan cumbias, y luego... Ese era un pedacito de un video de 7 minutos que subí hace 6 años. Y en la pandemia, güey, alguien recorta ese pedacito de ese gaxito, lo metí a TikTok, y de repente me empezaron a etiquetar en un chingo de... En TikTok y en Facebook, que lo subía, lo subía, lo subía, lo subía. Yo tenía como 35 mil suscriptores en YouTube, estancadísimo, güey. Ajá. Por más que subía, no crecía, güey. Y en dos meses teníamos 320 mil suscriptores. ¡Ay, su madre! Ahí fue donde ya, Pocho, ¿qué está pasando? Ya hablaban de que, oye, lo que debemos contratar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces creo que fue un proceso, gracias que había un chingo de videos antes, ¿no? Exacto. Y que la raza se dio cuenta de que, ah, güey, este güey hace todas estas mamadas, ¿no? Si me dices el primero, no sé cuál es el primero, pero creo que ese realmente de música de traidor fue el del pedo, ¿no? Oye, hay una parte del show que cuento, no sé si todavía lo traigas, a ver si nos podías platicar un poquito de eso, de cuando la raza anda buscando cheve fuera horario, güey, que eso es muy común, que estás en la peda, que yo digo, eh, güey, si ya sabes que te vas a mamar, güey, ¿por qué no te preparas, güey? No, y un seisito, la típica, un seisito, te lo mamas y... Y tú dices, ¿cuánto falta? Un medio de hora para que dejen de vender, pues, singa tu madre, ya beba. Exacto, déjame ahorita, déjame un cigarrito. Total, ya. Yo conozco a ti, yo conozco a quien vende esos días. Ah, güey, o mamó y luego sucede lo que... Fíjate que, no, esa rutina la escribí en pandemia, güey. Ok. Y fue cuando, en el momento que no había cerveza en la pandemia, güey. Ah, que hubo como desabasto. Sí, creo que duró como un mes de desabasto de cerveza. Y me acuerdo que Zagar me invita a su bar a hacer, este, un show virtual. Ajá. Y yo escribía rutinillas de eso, güey, que cuando ibas... Y cosas que pasaban, güey, cuando ibas al súper, todos pinches... Era una psicosis, güey, veías a un cabrón y te ibas y mamás de esas. No me acuerdo mucho de esa pendejada, pero era de que el güey las tenía abajo, escondidas, en ataúdes, y era una mamada, ¿no? Así como muy sordeado. Muy sordeado, güey. Sí, ¿cuántos? 15 mil pesos. Porque un amigo llegó a comprar una tapa en mil bolas, güey. No mames. Que normalmente, ¿cuánto cuesta? Como unos 300 pesos. 300 pesos. Y la verdad es que, fíjate, yo, a mí me gusta tomar, este, pero soy más de whisky o vino. Es el pedo psicológico, güey. No había y se te atojaba, güey. Se te atojaba una pinche chera. Sí, y entrabas al ojo y no había nada, güey. A la chingada. Este, esa rutina está ahí en el canal de... En el Comedy Bar. Sí, güey. Si quieres verla, vela, güey. Vamos a verla aquí, güey. No lo estás mamando ahorita. No, no, pero digo, porque qué chingón que te acuerdas y me dices, pero sí, esa la grabamos para... Pues yo me grababa en la casa, güey. En pandemia. Como si fuera... Ajá. Ponía en la pantalla verde, güey. Puse el fondo de Burgos y me grababa como si hubiera gente. Todavía volteaba así, güey. La chingada. Él fue pionero en el contenido de comedia en redes sociales al instante. Yo me acuerdo que Cosos Cañón subía videos uno por semana, quizás hasta dos. Y con ese de risas y todo el pelo. De grabar risas y luego tenía un show que, de hecho, no era mío, güey. Era de Marco Polo, de Juanita. Y tenía cameos de público en la mesa reñoña, en el bar. Ya. Y los agarré, güey, y los puse como si estuviera yo y la raza riéndose. Puras mamadas, güey. Ya después, para medio reinventarme, güey, le puse de público de los Óscares, güey. Y el de esos talón de que... Ay, la chingada, güey. Oye, el primero que hice, güey, digo, no es que estuviera bien hecho, perfecto, pero un vato describió que qué pinches mamones que están trabajando en plena pandemia. O sea, el güey pensaba que realmente estaba en un bar, güey. Ya. Se puñetan, no están bien. Y al final, quitaba el croma y me iba verde y decía que, pues, con todo respeto. Yo tenía miedo, güey, porque dije, güey, a lo mejor la raza lo va a tomar a mal de que te estás burlando haciendo comedia de la pandemia, güey. Porque sí toqué temas del oxígeno, güey. O cuando mandaban los audios de que, no, ahorita, este... Esos audios que una amiga le tocó en Costco, que un estacionamiento que le robaron puras mamás. Entonces, este, que el oxígeno y que su puta madre. Y al final lo aclaraba, güey. Ya. Eso también creo que ayudó un chingo, como que la gente dijo, cuando este güey ya vaya a presentarse a Missouri, ya lo voy a ir a ver. Sí, claro. Como que hubo un click con la gente en ese aspecto. Sí, que chingón que el güey se está poniendo a hacer contenido para la raza que estamos encerrados. Claro. Y la realidad era bien difícil, pero era por generar algo, güey. Porque lana no había, güey. Exacto. Porque, güey, a ver si sale algo, güey, de... Ah, si cae, ya. Sí, cabrón. Era... Ya lo que caía era para algo de quincena de comida y la chingada, así estuvo, cabrón, güey. Pero fue por eso. Ya. La verdad es que la fórmula de Cosos Cañón, tienen que ir a ver la raza, neta. Ustedes ven un reel de un minuto y medio, 15, 60 segundos y te cagas de risa. No se compara nunca con ir a verlo en vivo. No, muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias. Eres de los comediantes con un estilo único, güey. Gracias. Y esa, esa literal, esa onda de que has creado con tu papá y todo tu equipo está dando de qué hablar, tenía que suceder algo bien cabrón en tu vida. Siempre había sucedido, siempre ha sido muy, muy trabajoso, con bares, con todo lo que tú quieras, pero ya llega el momento en que la gente viera... No, gracias, gracias, gracias. Y mi compadre también en su momento me lo, me lo comentó. Este, pues ustedes nos conocemos desde muchos años y saben la historia. Por ejemplo, la de ustedes, rápido, no sé cómo andamos de tiempo, pero mi compadre, güey, yo lo llevé a un bar, siendo él menor de edad, güey, a hacer show, güey. A chambear. A un restaurante, a un restaurante bar. Es que agarrábamos bares que no fueran de comedia para poder hacer comedia porque pues en el unicornio no me aceptaba. No había la oportunidad. Ajá. Y de repente, todos fueron, güey. El que me digas, llegaron a ir a los bares que tuve, güey. Desde los Tristes Tigres, güey, la India, este, todos, güey. Y Cometa, este, mi compadre, el gordo y el otro, todos fueron a los bares. Y entonces le hablamos. No recuerdo cómo, yo no te conocía, güey. Es que te recomendaron, pero tú no me conocías, güey. Yo no te conocía, sí. Y te pintaron como que, no, hombre, es bien, verga, ir al chile, llévalo, no, hombre, ese vato. Y es que no lo conozco, güey. Llévalo, traigo un showsazo y su puta madre. Alguien de tu, creo que era Johnny Hernández, güey. Alguien te recomendó. Entonces me ve, me ve subir, güey, y su cara con, con poncho fue de. Ala, güey, o sea. Un niño. No mames, güey, imagínate a este güey. Si ahorita, cabrón, lo cargo con una mano. A los 16 años, güey. Pero eso sí, la energía de todo, el güey le echo huevos. Estaba medio abriendo ese lugar y estaba bien difícil, güey. La gente en su pedo. No, no, bien, cabrón. Y este güey era el agüito y saltando y como es su estilo, güey. Me puso un reto de que, eh, güey, y el escenario es ese, güey. Ahí te subes y haces tu show. Era un cuadrito de este tamaño. Sí, güey. A lo mejor una mamadita más, güey, pero era así, una pendejada así, güey. En medio de las mesas de todo. En medio de las mesas era nada más así, un tubito. Como el de Mario Bros, güey, el verde. Ahí estaba yo dando el show, güey. Y de repente. No, 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 me sentía. Como le habían caulado. Sí, bien cabrón, güey, pero creyó en mí y me dio la oportunidad. Y pues, qué chingón que no nos hemos quedado en el camino. Seguimos luchando, seguimos abriendo caminos. Y tú estás llegando a lugares que la verdad me sorprende. Te has aventado sold-outs increíbles, güey. Casas de Oscarburgo y Guadalajara. Así se agarra toda la semana. ¿Cuántos hiciste, güey? 12, güey. 12 sold-outs ahí en Guadalajara. Qué chingón. Vamos, este, no sé cuánto va a salir el podcast, pero el 21 de septiembre. Ok. Ah, chinga, pues falta un chingo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este, 21 de septiembre vamos a estar. Pero teníamos pensado sacarlo el 22, pero. Sí. Vamos, lo adelantamos. Pues si lo adelantas al. ¿Lo adelantamos? Lo adelantamos. Si lo adelantas a chingas a tu madre. ¡No! No, vamos a estar en el Teatro Galerías, güey. Ajá, qué chingón. Nos decían, oye, este, hagan el Teatro Galerías, hagan el Teatro Galerías. No lo queríamos hacer por el concepto del show, del desmadre, de. De la cabareteada. Ajá. Pero ya hicimos, este, un, un teatro con, con alcohol y sí funciona, güey. Ok. Este, en Chihuahua nos pasó que decían, oye, güey, yo me espero que venga un bar. Porque en el, en el teatro no mames, no hay chumpe. Y este, y nosotros íbamos con ese reto, güey, y nos fue muy bien. Ahí está, en, en, en mi canal. Ese es en Chihuahua, güey. Y, este, y si hay que medio emigrarlo, güey, porque hay mucha gente que no quiere ir a un bar, güey. Pasa la contraparte. Ajá, o sea, hay mucha gente que se siente insegura a ir a un bar, por más seguro que sea al bar. Y la comedia es un giro muy, muy noble, pero, este, hemos visto muy buena respuesta. Que, ay, cabrón, vamos muy bien para, para, salimos a la venta, creo que antier, güey. Ok. Y va bien. Entonces, es, es otro, creo que es otro mercado de gente. Y, y sí, güey, no, no, feliz es un sueño. Esos, los dos, los soldados ahí en Burgos. Pues, dijo, Freddy el Regio, güey, estaba haciendo una historia, un día le tocó a él trabajar ahí. Dice, aquí estoy en la casa de Oscar Burgos, que más casa de Oscar Burgos parece casa con su cañón, chicas. Pues, no, güey. Sí, 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 güey. Pero, no, no, bendecidos, güey, que, que la gente ahí en Guadalajara los ha recibido muy chido, güey. Muy padre. Qué chingón, compadre. Yo ya te lo he dicho muchas veces fuera del aire, que yo sé todo lo que le has chambeado, lo que has estado trabajando. Y me da un chingue gusto. Muchas gracias. Todo el éxito que tienes, te lo he dicho en varias ocasiones. Sí, no, gracias a los dos. No, no, muchísimas gracias, sí. Y principalmente, compadre, por lo chingón que te está yendo, por lo chingón que has trabajado, güey. Hoy, este, hiciste una pausa para venir a este proyecto que es muy humilde, que tiene un público. Quizá no, no se compara con el que tú tienes, güey. Pero, pues, nos diste la oportunidad de venirte a sentar a mosquearte con nosotros, compadre. O sea, te voy a decir algo. El señor sabe, a mí no me gusta hacer contenidos, este, o ir de invitado a programas. Porque yo no soy gracioso, güey. O sea, yo no soy gracioso. Yo no voy a, puedo contar chistes aquí. No soy gracioso y le digo, güey, creo que me afecta. Pero cuando me habló, obviamente, yo no veo números, güey. Al chile no, ese pedo no, no es así. Es cuando me sienta cómodo. O sea, a lo mejor me estoy viendo mal con lo que estoy diciendo, güey. Sí, estoy un poco molesto, pero eso ya no hace rato. No, de repente. Pero es desde que empezamos a hablar de mi papá. Hace rato. Este, la verdad, este, no, no es número. No mames, no, no, güey. Son amigos, güey. Y estamos dentro de este pedo. Cuando me dijo, sí dije, ay, güey, ya se habían tardado estos objetos en invitarme, güey. Es bueno que digo, repito, se les acabaron los invitados. No. Ya venía, no, no, no. Muy contento y agradecido con ustedes, güey. Creo que este pedo era más desmadre y ya se volteó a más melancólico, güey. No, estamos jugando con los sentimientos de la gente. Ah, ok. Aquí hay risas, llanto y cabronadas y hay, pues. Se abandonó. Todo el pedo. Todo el pedo. Compare. Es el Moscas, compare. No has probado en todo este rato los cacahuates. Por favor, quiero que pruebes. Son de broma, mamá, amor. No, no, no. Hoy te voy a cagar. ¿Qué te gustan más, los japoneses o los enchilados? Mira, depende de la ocasión. Porque si estás en un table, los enchilados no debe ser. No jala. No. No has probado, compare, el Bravotana. Bravotana. Sí. ¿No son de broma, va? No, compare. ¿Seguro, güey? Compare, estaría yo pendejo. Puta, si son de broma. No. Oye. Yo te lo pruebe. Este es el Party Mix. Trae todo, güey. Trae golos, cigarros, coca y la chingada. Condones y las chingadas. A ver. Ese, güey. Tienes que combinarlo con todo lo que veas, güey. El golo, el golo. Mira, agárrame el golo ese, güey. Está ahí. Es un piquito, mira. Ese, ese es el. Tiene un sabor ojirinan. Mmm. Ay, qué rico. Ahí está, compare. Oye, y ese golo está hecho con tamarindo natural, ¿no? Con los pinches, como la competencia que le mete ahí mugnero. Puro pinche. Esto es fruta natural. Ahí se sintió el tamarindito, ¿ah? Se sintió así el tamarindo real, porque. Compare, ahora prueba el japonés. Tampoco esa huevo echada. La huevo, tampoco le echas mucho a pinche huevo. Es de mucha madre, está deliciosa. A la madre. Oye, no, antes decía que. Depende de la ocasión, güey. Porque a un amigo le tocó esto real. Igual estábamos en un lugar que se llamaba Infinito. Ah, sí, se reconozco. Ya yo nada, güey. Y el güey estaba echando caca. ¿Qué recuerdos o qué? ¿Qué recuerdos? Me acuerdo que andaba un señor ahí que andaba solo. Y luego, ¿qué pedo? Y dice, no, yo ya me voy, güey. Como que iba a abandonar a su hijo. Y estábamos. No, pero. Y va con madre a la mención. No, no, tocaba la batería, nada. No, entonces estaba este güey así cacahuateando, güey. Y en este lugar había unas mujeres ahí como bailando. Haciendo las suyas. Haciendo las suyas, manteniendo a la familia. Porque no había OnlyFans. Entonces, pues, tenía que chingarle acá carne con carne. Para no caerse, se agarraban de un tubo. Ándale. Total, este puñeto mete mano. Y enchiló a la vieja, güey. No. Un saludo a César. Tú sabes quién eres. El de las pizzas. El de las pizzas. Compadre. Tú que andas viajando mucho, compadre. Puedes allá en Chihuahua conseguir Brabotana o Dulces Benze en Dulza. Ahí en la dulcería, en la central de Juárez, Chihuahua. En Candimanía, en Chihuahua. Dax, en Tijuana. Y en todos los aeropuertos de Monterrey y Ciudad de México hay un gran pastor. Ahí también se vende todo lo de Dulces Benze, compadre. Y de Blue Deli. Y de Blue Deli también. Oye, y truena, ya no es mamada, eh. Truena como debe trunar y sabe como debe saber por qué. Me han tocado una marca diferente que no voy a mencionarla. Que lo truenas, güey, y sabe como a tierra, güey. ¿No les ha tocado? Sí, 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 no, vale madre. Te voy a decir por qué, güey. Porque aquí en Blue Deli y en Grupo Benze tenemos una tecnología de un ojo biónico. Esto no es mamada. Te lo juro, güey. Tienen un ojo biónico y pasa el cacahuate y todo el cacahuate manchadito o de tamaño pinchurriento. Que no tenga papá y mamá. Se los venden a estos güeyes de bocados. Lo van separando y todo ese se lo mandamos a la competencia. No, madre. Es de la querrita. El que sabe querrita, pinche, el que te comes tú, ese es el que desechamos acá, compadre. O sea, estos ya están bien vistos, entonces. Lo que sí es que con ese ojo biónico sí dejamos sin chamba como a tres viejitos que usaban lupa. Pero uno ya está ahorita en el teclado. Bueno, y subió la calidad del producto. ¿Estás mamando, güey? No, neta, 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 neta. Pero bueno, no se llama ojo biónico, güey. Sí, güey, así le dices. O le pusieron una cabeza a un güeyito así. No, no, sí. Pero sí, es como el ojo de Dios de rápido y furioso, güey. No mames. En el ojo de Dios. Ya, güey. Ya, güey. Te estás mamando, me estás dejando bien. No, oye. Dijeras tú, ahorita estos güeyes los escogieron. No, señor. De chingazo los sirvieron y todos están perfectos. De la bolsa sí. La verdad tienen un sabor de chingón. También tienen barras energéticas, compadre. Tenemos las bobs, las energéticas y las mix. Son las que andamos manejando. Las palanquetas. Hazme con las jetas. Oye, Burgos está enamorado de esas palanquetas, güey. ¿Por qué? Ya andaba de bajón el viejo. Y Pablo, Pablo. Se me quedó como tres, güey. No mames. Dos por la boca y la otra. ¿Para qué te cuento? No, gracias a la raza de Bravotana. Espero, por favor, sigan las redes sociales de Bravotana. Están apareciendo en pantalla. La gente que quiera comprarlo también por mayoreo. Bravotana también. De a 10 kilos vendemos cacabuato. De a 10 kilos cacabuato. Y ahí están apareciendo en pantalla toda la variedad que existe en Blue Deli. Pues si usted quiere vender a mayoreo, ahí están los teléfonos. Así es, gracias a la raza de Bravotana, compadre. Ahorita te vamos a regalar una bolsita, compadre. Todos. Pero de cacahuates. Ah, bueno, una. Oye, no, no. Este, me dijiste que era el aeropuerto. Ahí, ahí lo ven. Pero así aquí, si no ando en el aeropuerto. Hasta en los quesos y cosas. Ah, no mames. Sí, también. En la central de abastos de Guadalupe. No, pues aquí ahorita salen. Mejor apóyame comprando. Ah, los vienen moscas. Ándale. Para que nos contraten otro mes, güey. Ah, pero ahorita voy para allá, güey. Por favor, güey. Les falta un chingo de projeciones a esos güeyes. Claro, güey. No, no, no. Compadre. Vale la pena, gracias. ¿Qué le parece mi camisa, compadre? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina de este diseño, compadre? ¿Hugui? ¿Bugui? ¿Hugui-Bugui? Fíjate, yo tengo un niño, pero no sé qué es Hugui-Bugui. Chinga. Y también tengo mocos. Oye, pero no, no le pongas esas mamadas, güey. ¿Quién es Hugui-Bugui, güey? ¿Eres tú? Es un huevo que está de moda, que ahorita muchos niños lo traen. No es para niños, pero muchos niños lo traen. Y pues bueno, playeras Gox tiene diseños de todo, güey. Ok. Y me sorprendió. Que ya sacó la de... Que ya sacó también el diseño de Hugui-Bugui, güey. Y ve la calidad de la playera, compadre. Ve tú que usas playeras así en tu show, que digan algo así, compadre. Ya, como no. Playeras Gox siempre tiene los mejores diseños. Me contaron esta de Venom. Oye. El Venudo. El Venudo, güey. Oye, este... Si habrá dos, tres XL, güey. Compadre, tenemos tallas para todos. Desde un chihuahuaño hasta un bocho. Un bocho, compadre. Entonces... No, mire, esta es 3XL, güey. No, hombre, sin pedos. Sí hay. Sin pedos. Estos vatos de playeras Gox tienen más de 1500 diseños, güey. Ahora, siempre... Digo, ya lo he platicado, pero ahora que salió la nueva de Spider-Man, la del multiverso, nada más de esas tienen como 60 diferentes, güey. De todos los personajes que salieron tienen de Dragon Ball, de las Tortugas Ninja, de Stream Fighter, de Mazinger Z, de un chingo de cosas, güey. De cosas de terror, de toda la cultura pop. Oye, ahí sí, no es situación como cuánto sale una playera, ¿sabes? Compadre, tienen una súper promoción. ¡No mames! Sí, en la compra de dos playeras te va a salir en 350 pesos, güey. ¿Dos? Sí, dos playeras. Te lo gastas en puras mamadas tú, güey. Sí. Dos 350, güey. ¿350? 350 pesos dos playeras. Dos, güey. Una sola te salen 200, compadre. Y, pues, manejan todas las tallas. Y también tienen playeras con los mejores animes, los más famosos, compadre. Ahí los tienen también para la raza. Y tienen una tienda física donde también tienen accesorios. Figuras coleccionables. Figuras. Todo tienen ahí, compadre. Esta, la compré ahí, compadre. Ahí está. Esta también la puedes encontrar. Pueden encontrar. Esta, puede ser tuya, pero no. Pero prefieres la de Chayron, güey. La tienda está en Monterrey, Nuevo León, en la calle Pípila, 2017, esquina con Emiliano Zapata, en la colonia Tampico, compadre. Y está abierta de 11 de la mañana a 7, de lunes a sábado, y los domingos de 11 hasta las 5. Manejan envíos bien económicos aquí en el área metropolitana y a toda la república. Y yo le digo a la raza, el envío te va a costar lo mismo si compras una playera o compras 7, güey. Pues de una vez, coge unas 7 playeritas, ya tienes toda la semana cubierta, y pues te va a costar igual el envío. Es que hay gente muy pendeja. No, pero sin papá. Oye, la promoción te la hacen válida si mandas un mensaje. El código. Hay un código, güey. De descuento. Hay un código de descuento. Oye, me interesa este diseño. Le haces screen a la playera que te gustó. Quiero esta en color rojo, talla tal, pa, 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 y esta, tal, 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 tal. Mandas el screen. Y luego tienes que decir, código de descuento. Yo vi el moscas y tienes que poner epidemios, se la come. No, mami. Y te hacen el descuento. Y te hacen un descuento. Epidemios se la come. Epidemios se la come. El de la mascareta. Sí. Ese fue el código que nos dijeron que diéramos. Que nos autorizó el dueño de playeras box. Sí. ¿Y si se la come o...? ¿Quién sabe? Yo no quiero investigar. Porque la vez que le investigué... Porque no te enamoras. La vez que le investigué... No, le hizo un esguince en el pie. Le hizo un esguince en el pie. Y quién sabe a quién se le ocurrió que toda la gente que quiere una playera le mande eso. Epidemios se la come. Se la come. Pero di, ¿soy cosas cañón? ¿Soy cosas cañón? No, lo me va a chingar a mí, güey. No, no te alcanza. La meta bien grandote. No, pero es cuerpo de hockey. Ah. Gracias. Oye, la neta, las playeras box, un diseñito que te guste, con un saquito, sin pedos en el show, quedas con madre. Y dos por trescientos cincuenta se la mamaron, güey. Está con madre. Gracias a la raza de playeras GOGS. Y principalmente a usted, que estuvo conectado, que se anduvo mosqueando con nosotros en un capítulo más del Moscas VIP, con un invitado que la verdad estoy agradecidísimo con Dios por ponérmelo en mi camino. Me abrió las puertas de mi trabajo también. Me dio oportunidad de ir a trabajar a sus lugares que él manejaba de comedia. Y pues ahora, pues la amistad que no se ha perdido. Muchas gracias, compañero. No, gracias a ti. Este, talentoso como siempre, ya lo sabes, güey. Y compadre, igual contigo, este, hablamos poco, pero cuando hablamos es bien sincero, güey. Así es. Muchas gracias. Y el éxito, que sigan en el Moscas. Gracias, compadre. Igualmente, que sigan los éxitos y que sigas poniendo en alto la comida regia en toda la república. Y ahora próximamente, en USA, gracias a Elite Entertainment. Compadre, ¿dónde están los más verga? Así es. Nada más los mejores comediantes están en Elite Entertainment. Sí, y yo. Sí, y yo también. Próximamente, en los Estados Unidos, el coso es cañón. Si no es que ya debes de tener ahí tus primeras fechas, muy pendientes de eso. Y pues el bicolor también va a andar ahí cagando el palo, compadre. Y nada más, que es que... Hombre, güey. Va a haber un maratón de comedia de Elite entre... Se vienen cositas. Elite Maratón Comedy, perro. ¡Hala, qué rojo! 24 horas de pura risa. No, mami. A ver, unos chingados los hacemos. Yo me encargo de ese pedo. En Houston, ¿eh? Hasta el Moscas va a haber show del Moscas. Ay, por... Sí conoces... Es que existe el Pal Norte, existe el Tecate no sé qué, y esas mamadas. También tiene que haber un festival donde todo el día haya comedia. El Elite Comedy Fest, pero no dura tanto. Hay que hacer que dure un poquito más. Que sea en un parque chingonzote. Próximamente. Yo hablo con mi compadre. Hay que hablar con el padrino. Si no, ya. 27 de diciembre. El 28, 28 de diciembre. Por si no, si hace... ¡Ah, se la creyeron! Pero bueno, se despide de ustedes. Se despide de ustedes. Kevin Contreras, el bicolor. Adolfo Valero y... Y con sus cañones se despide de ustedes. Del... Bosca. Pero... VIP. Nos vemos hasta la próxima. Dejen su comentario y suscríbanse al canal. Aquí hay cacahuates. Es lo más bonito que le sale al puto. Pero ya la traigo bien ensayada, güey. Nos vemos.